Vaya para allá, ya hace un minuto para filmarlo acá. Vaya, despídase. Hoy es primero de febrero del 2015. Es la primera vez que Ashley sale a la nieve. Está súper feliz, pero ya tiene los cachetitos muy coloraditos. Entonces tengo miedo que se me enferme mejor. Ya los voy a entrar. Niños, despídase. Hazle, mira. Si tu abuelita te ve, dile, I love you, abuelita. I love you, abuelita. Te amo. Te amo. I love you.